La última etapa, vamos a hablar del romanticismo, cuyas características generales, yo las voy a sintetizar en tres. La primera, me gustaría que la razonemos juntos con imágenes. Si ustedes ven estas imágenes, estos edificios entre sí, ¿son muy distintos o son muy parecidos? Parecidos, bueno. Justamente el neoclasicismo tenía poco margen para la creatividad del artista o del diseñador. Se decía que se caía en un formulismo que tendía a uniformar la arquitectura. Entonces lo que va a proponer la estética romántica, especialmente con la caída de Napoleón y con la caída del ideario de la Revolución Francesa y la vuelta de la monarquía, va a proponer una mayor variedad en el diseño. Entonces fíjense, les pongo un ejemplo representativo de la ópera de París, un edificio de la segunda mitad del siglo XIX, del auge del romanticismo. ¿Acá qué hay? Hay variedad, hay libertad, incluso libertad para combinar estilos del pasado. Entonces ese es el fuerte contraste que hay entre romanticismo y neoclasicismo. ¿Está claro? Por eso vos cuando hablabas de la Casa Rosada ves componentes que te recuerdan el rococó, porque vuelve la recarga decorativa, vuelve la libertad en la forma de combinar los estilos. No es exactamente rococó el romanticismo, pero tiene elementos, por supuesto, que los va a tener, como tiene de otros periodos. Entonces, primer característica general estamos hablando, para introducirnos en el romanticismo. La segunda, la nostalgia del pasado. La misma época de la restauración monárquica, es como siempre va a estar la monarquía, pensando cómo era la época de los Borbones, de Luis XIV, la nostalgia. Y en el arte se va a dar. Nostalgia del pasado en historia del arte de los periodos que el neoclasicismo había despreciado, en particular el barroco, en particular la Edad Media. Entonces se van a poner de moda los periodos que no estaban de moda en el neoclasicismo, que es el barroco y la Edad Media. Lo neo-medieval, lo neo-barroco de algún modo podríamos decir, porque ya estamos en pleno siglo XIX. Le quise poner una imagen de personajes de la literatura, porque estos son personajes que aparecen en la Divina Comedia del Dante, Ugolino y sus hijos que van a terminar devorándose entre sí, porque van a ser condenados a estar en un lugar encerrado, en la Divina Comedia. También va a aparecer un gusto, miren qué increíble, un gusto por las ruinas. Va a haber nobles que van a recuperar sus propiedades y muchos van a decorar sus parques, sus jardines, con castillos en estado ruinoso. ¿Por qué? Porque el romanticismo nos transmite un estado melancólico del alma. Entonces aparece el gusto por las ruinas. Si tuviéramos más tiempo hablaríamos de cómo cambió el paisaje, el diseño de parques y jardines. El diseño neoclásico de una plaza, de un parque, tiene motivos rectilíneos, geométricos, como son las plazas de barrio en nuestro medio. En cambio, el jardín romántico tiene más influencia de esa inglesa de que es la naturaleza en el estado virginal, aunque no lo sea porque está todo diseñado. Pero le va a poner alguna ruina, ¿no? Entonces está ese gusto por la nostalgia del pasado. Otra cuestión importante, que la cultura romántica no tiene que ver solo con la arquitectura, escultura o pintura. Es un movimiento general que se da en música. Piensen ustedes que cuando hablamos de música romántica no estamos hablando de Luis Miguel, le estamos hablando de Beethoven, como con sus composiciones nos llega al alma, ¿no? Nos conmueve hasta las profundidades del alma. Incluso los instrumentos musicales evolucionaron en el romanticismo, en particular el piano, ¿no? Imagínense la diferencia incluso desde el punto de vista del sonido que tiene un clavicordio frente al piano, ¿no? Que es un invento del romanticismo. Bueno, no me quiero ir por el lado de la música, pero la haríamos larguísima, no terminamos más. Pero también es el gran momento de la ópera romántica. Imagínense un Verdi. Verdi era como decir, iba a decir Maradona, pero no lo quiero rebajar. Verdi era como un dios en la Italia del siglo XIX, ¿no? El compositor de ópera. Entonces la música... También va a aparecer la literatura, lo que se llama la novela gótica, que no tenemos tiempo de esplayarnos, pero donde se van a expresar los monstruos que llevamos adentro. Es decir, que no hay solo una arquitectura, escultura o pintura romántica, sino que hay una cultura romántica en su totalidad. Eso es lo que quería señalar. Y si comparamos en esta introducción el neoclasicismo con el romanticismo, como solemos hacer, creo que a ustedes les sirve esta comparación. Muy sencilla, ¿no? Pero fíjense, de la frialdad neoclásica vamos a pasar a la calidez, a la expresión del romanticismo. Vieron que tanto los personajes en pintura como en escultura del neoclasicismo parecen estáticos, que están en pose. Acá vamos a ver figuras en movimiento. De las reglas estrictas del arte neoclásico a la libertad que nos permite el romanticismo, que hasta nos deja combinar estilos del pasado, lo que se llama eclecticismo. Es decir, del uniforme a lo diverso o a lo variado, de la razón a la emoción. Y como ustedes imaginarán, del predominio de la línea y del dibujo al predominio del color. Y más que evitar evocar a la antigüedad grecorromana, se va a evocar justamente a los periodos donde nos quieran conmover nuestro interior, nuestro estado espiritual, que es la Edad Media y el Barroco. La Edad Media como un lugar que para el neoclásico era un lugar oscuro de la superstición. ¿Cuántos monasterios y catedrales góticas se destruyeron durante la Revolución Francesa? En cambio, en el romanticismo se va a evocar la Edad Media como ese lugar de lo misterioso. Bueno, esta es la introducción general que quería hacerles para ahora dedicarnos a ver las ramas del arte en el romanticismo en forma muy sencilla. Arquitectura y escultura pierden originalidad porque se van a hacer más que nada copias del pasado, pero en la pintura hay cierta mayor originalidad. Es lo que vamos a acceder a continuación.